Música Despacito, no hay ruido, no se vaya a despertar Que mi niño se ha dormido en la cuna de un portal Que mi niño se ha dormido en la cuna de un portal Esos ojitos dormidos han de ser la luz del mundo Esos ojitos dormidos han de ser la luz del mundo ¡Ay, qué misterio profundo! La de un Dios que se hace niño ¡Ay, qué misterio profundo! La de un Dios que se hace niño Despacito, no hay ruido, no se vaya a despertar Que mi niño se ha dormido en la cuna de un portal Que mi niño se ha dormido en la cuna de un portal Tiembla de frío aterido y ha encendido las estrellas Tiembla de frío aterido y ha encendido las estrellas ¡Ay, qué locura tan bella! La de un Dios que se hace niño ¡Ay, qué locura tan bella! La de un Dios que se hace niño Despacito, no hay ruido, no se vaya a despertar Que mi niño se ha dormido en la cuna de un portal Es la palabra y no habla, aún no anda y ya es camino Es la palabra y no habla, aún no anda y ya es camino ¡Ay, celestial desafino! La de un Dios que se hace niño ¡Ay, celestial desafino! La de un Dios que se hace niño Despacito, no hay ruido No se vaya a despertar Que mi niño se ha dormido en la cuna de un portal Que mi niño se ha dormido en la cuna de un portal Que mi niño se ha dormido en la cuna de un portal